No sé que tiene en mis ojos Por más que yo le busco No sé que tiene en mis ojos Que poroso que te espero No sé que tiene en mis ojos No sé que tiene en mis ojos Que poroso que te espero Por más que yo le busco Veo puro platanero Por más que yo le busco Veo puro platanero Puro chanto, bien mamor Puro chanto, bien culero Puro chanto, bien mamor Puro chanto, bien culero Puro chanto, bien mamor Puro chanto, bien mamor No sé que tiene en mis ojos Puro chanto, bien culero Puro chanto, bien culero Puro chanto, bien mamor Puro chanto, bien culero Puro chanto, bien mamor